como siempre gracias por sacar un ratito de tu tiempo para ver el contenido de este canal hoy quería hablarte sobre algo que mucha gente me ha preguntado y es porque las mujeres en la ropa y realmente yo he buscado en diferentes literaturas y personalmente pues no he encontrado nada que me dé algo a ciencia cierta si el color blanco lo tenemos establecido porque cambiar taparse la cabeza lo tenemos establecido quizás la falda pudiera estar establecida pero la realidad es que la mujer en la santería cuando hace santo tiene unas medias panty hasta arriba otras medias zapatos cerrados usa un bombache encima un en agua y encima la falda entonces subimos arriba y tiene su brasier su sostén tiene un bustillo tiene su camisa de manga larga y tiene un char tiene su su pañito la cabeza su quilla su pañoleta algunos usan hasta un gorro encima y la sombrilla y muchas de esas cosas tienen parte verdad explicación en las literaturas pero por qué tanta ropa entonces me puse a buscar y fue bien interesante porque lo tengo por aquí en unas anotaciones para comenzar para que vayan entendiendo tenemos que irnos al tiempo de la colonización y tenemos que comenzar hablando de la edad media porque porque esa edad media es un periódico histórico de la civilización occidental que está comprendido del siglo 5 al siglo 15 dice que su inicio se sitúa en el año 476 año de la caída del imperio romano de occidente y su final en 1492 año en que colón llega a américa es lo que dice la literatura verdad entonces nos vamos a la época para poder ir entendiendo vamos a la época y vemos que dice que la literal la literatura dice que las personas no se bañaban frecuentemente o que casi nunca se bañaban y dice que era por motivos del clima y que la ropa que utilizaban por ejemplo las mujeres esos esos trajes de época que llaman que son bien grandotes que ha visto el que tiene santo coronado ha visto en tiendas o en internet donde sea los trajes del santo pues es bien bonito porque nos visten como reyes y como reinas no pero esa ese tipo de estructura de la confección de esos trajes así de grandes y pesados como se ven en esas películas que hemos visto tenían el propósito de evitar que el edor que el mal olor saliera para afuera si si es duro como explico esto es la que no se escuche que no se escuche feo pero bueno todos somos adultos aquí porque este canal no es para niños para menores de edad si después de un buen dembow en una discoteca las partes íntimas pueden quedar que botando fuego ustedes se imaginan cómo estarían esas partes íntimas en esos tiempos con con porque independientemente el cuerpo suda aunque haya frío el cuerpo va a sudar y más con tanta ropa entonces se bañaban dice que que por ejemplo en mayo porque casi las bodas se hacían mayormente en junio y septiembre octubre noviembre diciembre por unas cosas de las cosechas y demás y ponte tú que se bañaran dos veces al año entonces cuando se bañaban empezaban por jerarquía y se bañaba el hombre el jefe de la familia verdad el patriarca le seguía por la esposa y después seguía por edades y dice la literatura que el agua quedaba tan sucia al final que cuando iban a bañar a bañar los bebés podían hasta morir de lo sucio que quedaba entonces ahí vemos el uso del abanico y esos abanicos así bien pomposos en esa época que salen en las películas en aquel tiempo no era por el calor era para zafarse de la peste del mal olor y se soplaban porque dice que el olor de las bocas y de y de los cuerpos era insoportable entonces se soplaban y los que eran de alta alcunia pues tenían sirvientes que lo soplaban además de que si tenía que haber una mosquita rondándolo porque perdóname con esa peste cita eso era un banquete por una mosca otras personas por ejemplo en las bodas cargaban ramos de flores pero no es como hoy de hecho es algo que se adoptó y siguió en las generaciones utilizar el ramo de flores pero en aquel entonces era para dar un poquito de perfume al ambiente porque era bien fuerte imagínate se bañaban en mayo y la boda era en junio julio a la semana ya eso tenía que estar impenetrable impenetrable sabes la gente habían tantas costumbres no habían inodoros no había servicios sanitarios en esos tiempos entonces la la excreta y todo eso se tiraba por las ventanas de de las casas o de los castillos lo que hubiera y eso tenía que estar verdecito todo el tiempo que son un fertilizante brutal pero quién vivía adentro de de esas residencias era increíble entonces saliendo de eso ya que le hice eso como como chistecito verdad pero es para que lo entiendan esas costumbres que van terminando que terminan o tienen una caída para para el tiempo que llega colón en la colonización esas costumbres son las que se traen y esa gente después que se establecieron tuvieron sus haciendas tuvieron todo y las mujeres vinieron y los que no pues conseguían una una negrita acá pero que las iban a vestir este con minifalda o las iban a vestir como se vestía en la época porque ellos vinieron con eso de hecho una de las causas fundamentales de la extinción de la gente que vivía aquí fueron las enfermedades que esa gente trajo de allá pues también trajeron sus costumbres y todas esas mujeres comenzaron a empezaron empezaron a vestir a las empleadas y a todos los esclavos no eran empleados eran esclavos las empezaron a vestir de acuerdo a sus costumbres y yo creo que de ahí es que viene tanta tela arriba arriba de la llavosita porque si podemos entenderlo de color blanco como dije anteriormente pero no se explica el porqué de tanta ropa porque tienen las medias tienen el bombache tienen la en agua y tienen la falda y si vemos esas mismas costumbres eran las que habían en europa para ese tiempo así que me pareció interesante este compartirlo y si alguien tiene una razón más amplia o quiere seguir aportando a esto podemos este hacer algo y más podemos compartir hasta un sumo algo y transmitirlo en vivo y poder compartir con mucha gente y vacilar un ratito sentirnos bien verdad pasar un rato agradable nada este los voy a dejar con eso un video cortito para que lo tengan en su cabecita para que tomen nota y si tienes algo que aportar aportalo no olvides suscribirte a este canal regalarme un like tocar la campanita para que recibas un campanazo cada vez que subo un nuevo video comparte y comenta ayúdame a llevar un poquito de luz a donde haga falta y siempre que lo hagas hazlo con mucho amor con mucho respeto y sobre todo con mucha armonía date un bañito no caigas en la de tapar la pestecita con el agua